FranMás Televisión. Anroba FranMás TV. Suave calidad y lengua, ya que los... Tarifa única de 20 euros en el abono transporte hasta los 26 años. Para los emprendedores ampliaremos un año más la tarifa plana de 50 euros. Hay 504.200 euros más que hace un año. Trabajar, hacer, crecer, solo es posible con tu voto, Partido Popular. Trabajar, hacer, crecer, ya verás. Mira, Ana, que empiecen, que empiecen. ¿Por qué están solo un momento? ¿Verdad otro, por favor? Sí, por favor. ¿Vale? ¿Viste? ¿Viste? ¡No, no, no, no! ¡Está torcido, está torcido, está torcido! ¡Está torcido, hombre! ¡Habéis cierto foco de la película! Mira, vamos a seguir viendo las actividades que hay. ¡A ver, porque estoy trabajando de camino, no tengo tiempo para nada! A ver si puede venir, pero no lo sé. Sí, claro, es verdad, ya, 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 ya... ¿Qué tal, Luis? ¡A mí con el gorro para todo lo que te haces! Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien. Ahora voy a pintar. Vamos a, pero acompáñanos, Luis, que vamos a... Sí, sí, sí. Aquí están los chavales, luego pasamos por ahí, si queréis, vamos por aquí un poquito a los pintacaras. Gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, sí, bien, que no lo pido. Gracias, me encanta. ¿Ese, ya? Mira para allá. Hasta ahora. Venga. ¡Venga arriba estas palmas al corcón! ¡Vaya fiesta chula que nos han montado hoy, eh! ¡Hola! 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 ¡Venga, claro! ¡Muchas gracias, gracias! Gracias. Mira ahí si quieres Cristina, es un genio de la imagen de Cristina. No lo he visto, no lo he visto. ¡Muy bien! ¿Aquí está? ¡Para que se vaya aquí! ¡Para que se vaya ahí! ¡Para que se vaya ahí! Tienes una casa que compre. ¡Ah, Dios mío! ¡Que te voy a quitar el esposo! ¡Ahora me has hecho el reloj un poquito! ¡Ya la clienta ha preparado! ¡Toma allá! Un saludo. ¿Vamos a la casa? ¡Gracias! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mira la amenaza, la señora! ¿Me llaman por aquí, la foto, los voy a poner como norte... Este también está vivo gracias a la salud pública. Gracias. 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 Más Televisión. Anoba. Franmas TV. Más Televisión. Gracias.